En este avance del desafío The Boss vimos que los desafiantes tuvieron que enfrentarse a una prueba de contacto donde tenían que voltear unos cojines e ir a hacer puntos. Esta es una de las pruebas más complicadas que hay porque los participantes tienen que luchar por esos cojines, memorizar e ir a marcar para ver si pueden llevarse uno de los puntos. Además de que hoy estaban en juego 70 millones de pesos. Alpha empezó a tomar la delantera y ya estaban a casi un punto de ganar. Vimos como Byron enfrentó a Guajira, pues este se le tiró encima y le quitó este cojín, lo que hizo que Guajira se enojara y lo llamara hasta Bo. Luego vimos una fuerte lucha entre la flaca, Guajira y Jan y Byron. Estuvieron luchando una ficha por varios minutos. Al final vimos como Jan sacó toda su furia, su fuerza y pudo derrotar a Byron, dándole el último punto a Beta que lo hacía como ganador. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué tal les pareció esta prueba? Déjenmelo saber en los comentarios.